Reddit pregunta, ¿Qué es lo peor que ha hecho un familiar tuyo? Mi abuelo hizo que mi abuela cambiara su testamento para eliminar a mi madre dos años después de que mi abuela desarrollara demencia total. Mi primo acabó con su hermano y su padre. Se levantó una mañana, tomó un vaso de leche, supongo que estaba agria, por lo que sabía mal, y dijo que querían envenenarlo. Entonces fue al cuarto de cada uno y acabó con los dos. Cuando llegó la policía, trató de decir que su hermano era el que había acabado con su padre y que él lo eliminó en defensa propia. Sin embargo, las huellas y las evidencias mostraban claramente que él fue el culpable. Actualmente está cumpliendo cadena perpetua sin libertad condicional en el sistema penitenciario. Mamá me dijo en el funeral de mi padre, ojalá ustedes también estuvieran en el cementerio. Sé que ella estaba muy afligida ese día, pero me dolió profundamente y me acompañará por el resto de mi vida. Nunca lo he compartido con mis hermanos y hermanas para ahorrarles el dolor. Mi madre me dijo, no he confiado en ti desde el día en que naciste. Ni siquiera estoy seguro de que hice cuando era bebé para perder su confianza. Mi papá me llama y me da la información de su tarjeta de débito y me dice que va a acabar con su vida más tarde esa noche y que debería sacar todo el dinero de su cuenta antes de que alguien más pueda hacerlo. Ya me lo ha dicho varias veces. Tenía un primo adicto a una sustancia y sus padres siempre estaban haciendo cosas para sacarlo de apuros y evitar que se quedara sin hogar. Una vez le hicieron un depósito y le pagaron el alquiler de un apartamento amueblado. Terminó vendiendo los muebles por dinero para consumir. En otra ocasión le alquilaron una casa móvil y no entendían por qué la factura del agua era tan alta. Resulta que les estaba cobrando a sus amigos sin hogar un dólar por tomar, usar el baño y ducharse y eso ocurría prácticamente las 24 horas del día. Sorprendí a mi mamá diciéndole a nuestro perro que desearía poder amamantarlo. Eso fue un poco extraño. Le pregunté a mi tío, que es mecánico, si podía instalar correas nuevas en mi Honda, ya que sería mucho más barato que llevarlo a un taller. Me dijo que lo haría por mí, solo que yo tenía que comprar las piezas. Compré las piezas, le llevé el coche y regresé unas horas más tarde. Me dijo que había terminado y le pagué 200 dólares por un trabajo de 450 dólares, lo cual fue genial. Unos días después, mi primo me envía un mensaje de texto con una foto de algunas piezas que su padre le pidió que pusiera a revender. Eran todas las piezas que dijo que instaló en mi coche. Mi primo pensó que podrían ser las mías porque sabía que trabajo hacía su padre para mí. Llamé a mi tío y lo negó rotundamente. Todavía tenía el recibo y me fijé en los códigos de barras con los de mi recibo, por lo que eran claramente míos. Mi primo, que también es mecánico, me los instaló gratis una semana después. Mi tío todavía lo niega y se quedó con mis 200 dólares. No hable más con ese tipo, aunque esté en reuniones familiares. Uno de mis tíos pidió prestados 20 mil dólares a mi otro tío más exitoso para iniciar un negocio y se niega a devolverle el dinero a su hermano más exitoso porque, según él, ya tiene mucho dinero. El tío más exitoso se niega a demandarlo porque eso no es lo que hace la familia, pero ya no se hablan. Yo realmente sí lo demandaría. Mi primo intentó acabar conmigo cuando tenía como 6 años. También aflojó los tornillos de la mesa de café. Me dijo que me acostara debajo y la golpeó para que cayera sobre mí, lo cual me hizo perder los dientes. Pero ahora no puede caminar y tiene que usar pañales mientras cae en una espiral de decadencia, así que al final todo salió bien. Lo que pasó fue que no controlaba cuánto comía, se volvió extremadamente con sobrepeso y la mitad inferior de su cuerpo simplemente se apagó. No recuerdo por qué porque no me importa lo suficiente como para preguntar. Vivía con mis padres cuando tenía 16 años y mis hermanos mayores estaban en la universidad o fuera del país. Mi papá le dijo a mi mamá que la dejaría y mi mamá entró en una espiral de depresión. Mi papá se fue de casa dejándome a cargo de una madre muy deprimida. Recuerdo que se encerró en su habitación durante tres días. Le rogué que abriera la puerta. Entré y le di de comer. Mi papá regresaba de vez en cuando a la casa a comprar algo para su nuevo lugar. Me dijeron que no le contara a nadie que su matrimonio se estaba desmoronando, ni siquiera a mis hermanos. Un día llegué de la escuela y me encontré con la casa vacía. La policía vino diciendo que habían recibido una llamada de un consejero, diciendo que mi mamá estaba en peligro y que podría lastimarse. Me derrumbé por completo. Afortunadamente no hizo eso, pero la internaron en el hospital por un tiempo. Mi papá vino esa noche y se lo conté. Él simplemente se encogió de hombros. Quedé completamente solo. Fue una época horrible. Pero ahora todos estamos bien, afortunadamente. Cuando tenía 12 años, mi padre pasado de copas y me dijo que yo nací para salvar su matrimonio y que era un fracaso por no hacerlo. Mis padres me dijeron que si no veían lo que sucedía, no podían hacer cumplir nada con respecto a los conflictos entre hermanos. Mi hermana solía atravesar mi puerta con objetos filosos, sacaba todos los teléfonos de la casa para que no llamara al 911 y hacía daño. Ella me dañó sin descanso, inició rumores en la escuela acerca de mí y mucho más. Ella nunca fue castigada y yo tenía las manos atadas. Le di un puñetazo a mi hermana en el estómago una vez, completamente fuera de la vista y del oído de mis padres y me castigaron durante un mes. Me enseñaron que, si hacía algo, sin importar qué, sería castigada. Si ella hacía algo, necesitaba un notario presente para que mis padres le pidieran que dejara de hacerlo. El año pasado mi papá tuvo el descaro de preguntarme por qué nunca les dije y por qué dejé hacerme cosas. Así que supongo que lo peor que me hicieron mis padres fue criarme. En mi situación, ahora tengo 33 años y no he hablado ni visto a mi hermana en 8 o 9 años. He trabajado la mayor parte de mi vida adulta para deshacer muchos de los rasgos de supervivencia que desarrollé. Me ayudaron a mantenerme cuerda cuando era niña, pero no son buenos para funcionar como adulto. Me siento sola y sufro mucho, pero estaré bien. Simplemente requerirá más tiempo y trabajo. No es un miembro de la familia, pero el exprometido de mi hermana realmente cautivó a todos al principio. Pensamos que era el caballero más dulce que jamás hayas conocido. Un año después, metió a mi hermana en un vicio. Perdieron todo su dinero y se mudaron con mi mamá. Trataría muy mal a las dos. Mi mamá no era realmente una acaparadora, pero tenía muchas cosas en su casa. Este hombre era un fanático del orden. Entonces, mientras mi mamá estaba en el trabajo, él limpiaba la casa tirando sus pertenencias al bote de basura afuera y prendiéndole fuego. Estas pertenencias incluían cosas sentimentales de mi difunto padre, como su ropa. También todos y cada uno de los álbumes de fotografías de nuestra familia mientras crecíamos. Tiró y quemó todo. Ya no tengo fotos de mi papá ni de mí de cuando era más joven. Teníamos dos perros. Uno era un pastor alemán de cuando mi papá estaba vivo y un chihuahua que adoptamos. Tomó a la chihuahua y la llevó a perder. Al pastor alemán lo dejó salir y llamó a control animal para que lo llevara. Creo que eso fue lo que más dolió porque tuvimos esos perros durante años. Mi mamá lo amaba al principio así que le regaló el anillo de bodas de mi padre porque se iba a casar con mi hermana y él lo empeñó por dinero. También vendió mi computadora portátil por sustancias. Ella terminó dejándolo, pero tienen un hermoso hijo juntos. Eso es lo único bueno de toda la situación. Él es y siempre será un monstruo. Mi hermana le mintió a un trabajador social para que nos investigaran por negligencia infantil, lo que llevó a que sacaran a nuestro hijo adoptivo de nuestra casa a pesar de que se descubrió que las afirmaciones eran falsas. También difundió el chisme de que estábamos siendo investigados, lo que dañó algunas amistades. Ese niño adoptivo que nos quitaron no solo arruinó la vida de ese bebé, sino que también destruyó a mis otros hijos porque un día su hermano estaba en casa y al siguiente se fue sin previo aviso. Hasta el día de hoy no le hablo a mi hermana. Mi abuela dijo que necesitaba un lugar donde pasar la noche debido a problemas con su compañera de casa. Ella durmió en el sofá durante los siguientes 10 años. No hizo ningún esfuerzo por conseguir su propio lugar a pesar de tener muy buenos ingresos de jubilación y seguir trabajando a tiempo parcial como enfermera, aunque le encantaba ir al casino. Durante la inesperada enfermedad y fallecimiento de mi suegro, mi cuñado se volvió codicioso. Mientras mi esposa estaba con mi suegro en el hospital, mi cuñado procedió a saquear a mi suegro de todas sus posesiones terrenales que pudo cargar y se las llevó todas a su casa. A mi esposa nunca se le ha permitido revisar estas pertenencias personales. Después de trasladar a mi suegro a un centro de cuidados paliativos para cubrir sus huellas, mi cuñado procedió a decirle a toda la familia que mi esposa había robado grandes cantidades de dinero de mi suegro. No había ninguna verdad en esto en absoluto, de ninguna forma o modo. Y, de hecho, después de la muerte de mi suegro, mi cuñado malversó los fondos del patrimonio. Mi esposa terminó demandándolo y él tuvo que devolver la mitad. Este acto desgarró a la familia, todo por culpa de la avaricia. Han pasado seis años y lo pienso todos los días. Una vez le dije te odio a mi padre cuando era más joven y todavía me desgarra pensar en lo herido que debe haberse sentido. La esposa de mi papá me dijo que él estaba sin vida cuando en realidad no lo estaba. Me enteré meses después, cuando un familiar me dijo que había sido operado recientemente y que se encontraba bien. Le reclamé y ella no respondió. Cabe aclarar que yo estaba estudiando fuera del país y ella era mi único contacto. Y muchas gracias por ver el video amigos. Recuerden que pueden comentar historias que tengan al respecto con esta pregunta y comentar cuál fue la historia que más los impactó. Recuerden dejar su like, suscribirse, comentar y compartir el video para que YouTube lo recomiende a más personas. XD